Cristo vive para siempre, Aleluya Gloria, gloria en tu nombre Jesús Oh, Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Gran es tu obra, oh Dios Cuando veo los cielos Obras de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Música 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 Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Música Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Música Te alabo Señor con toda mi alma Música Música Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Música Estoy en la luz, en la luz, en la luz Música Te alabo Señor con toda mi alma Música 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 Música